Yo creo que aquí hay que estar claro de una cosa, o sea, aquí hay responsables del contagio, ¿verdad? Y responsables es que la gente se enferme y responsables es que la gente fallezca, no es que fallecen porque llegaron y porque ellos agarraron la enfermedad si lo más, no. Estamos hablando del INSS, que es una institución de salud. Si me estuvieras hablando yo de una institución que no sabe todavía, pero estaba hablando del INSS, cuya misión es salvaguardar la vida de su gente. Y especialmente en esta enfermedad, que sabemos que aunque desde recién nacido hasta más de 100 años podemos padecerla, las personas de 60 años con enfermedades crónicas, que son la mayoría, deben tomar las medidas correspondientes para evitar el contagio. Y todas estas aglomeraciones para la pobre gente que tiene que ir a buscar su dinero, ¿verdad? Porque no se lo pueden pagar vía electrónica, entonces se juntan. Vos no ves que hay absolutamente una sola medida de responsabilidad de estar a 1.5 metros de distancia, de garantizarles que los viejitos y las viejitas se estén lavando las manos con agua y jabón, garantizarles alcohol gel, garantizarles una serie de cosas que lo ves, por ejemplo, que lo hace la empresa privada. O sea, no hay absolutamente una sola medida. Eso no puede ser. Creo que es responsable el INSS de garantizar, porque cuando esos viejitos se enfermen, ¿quién es responsable? ¿Verdad? ¿Quién va a ser responsable? Tiene que haber alguien responsable de eso. Hay que cuidarlo. Y no lo estamos cuidando. A mí me parece una sonora irresponsabilidad. Sinceramente, me parece absolutamente criminal el hecho de exponer a ese montón de gente mayor de 60 años en un solo lugar. Yo creo que nosotros perfectamente tenemos la capacidad como nicaragüenses de que la gente esté distanciada. Hay diferentes formas de poder pagarles. A uno se les paga un día, a otro se les paga otro día. Hay muchas maneras de hacerlas de forma dispersa, ¿verdad? Pero no es posible que a estas alturas, que ya sabemos que se nos está muriendo gente, nosotros estemos exponiendo a la gente nicaragüense con mayor vulnerabilidad y mayor riesgo de fallecer.